Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean todos muy bienvenidos a nuestra celebración eucarística. Hermanos, la palabra del Señor es viva y eficaz. Nos revela su plan de salvación y transforma desde dentro a quien la recibe con alegría y gratitud. Reunidos en el nombre del Señor, hoy somos fortalecidos por las enseñanzas del Maestro Divino, que nos convoca y nos anima a seguirlo, haciendo de nuestro corazón un terreno fértil para escuchar y poner por la hora la voluntad de Dios que nuestra felicidad. De pie iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Señor, en tu casa otra vez, que alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir y expresar nuestra fe como hermanos en torno al altar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, estamos en este décimo quinto domingo del tiempo ordinario. Estamos haciendo nuestro camino hacia la gracia de un Dios que nos salva, que nos libera, que nos purifica, pero que nos llama a nosotros siempre a participar con nuestro esfuerzo, con nuestra lucha, para hacer un camino de santidad. Al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor. ¡Gracias! 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 Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. ¡Gracias! 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 Rece a la gloria. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo. A Él desea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo. A Él le sea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Oración. Señor Dios, que iluminas a los extraviados con la luz de tu verdad para que puedan volver al buen camino. Danos a quienes hacemos profesión de cristianos la gracia de rechazar todo lo que se opone a este nombre y comprometernos con todas sus exigencias. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías Así habla el Señor Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven a Él sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y hecho germinar, para que dé la semilla al sembrador y el pan al que come. Así sucede con la palabra que sale de mi boca. Ella no vuelve a mí estéril, sino que realiza todo lo que yo quiero y cumple la misión que yo le encomendé. Palabra de Dios Te alabamos, Señor La semilla cayó en tierra fértil y dio fruto La semilla cayó en tierra fértil y dio fruto Visitas la tierra, la haces fértil y la colmas de riquezas. Los canales de Dios desbordan de agua. Y así preparas tus trigales La semilla cayó en tierra fértil y dio fruto Riegas los surcos de la tierra, emparejas sus terrones, las ablandas con aguaceros y bendices sus brotes La semilla cayó en tierra fértil y dio fruto Tú coronas el año con tus bienes y a tu paso rebosa la abundancia, rebosan los pastos del desierto y las colinas se ciñen de alegría. La semilla cayó en tierra fértil y dio fruto Visitas la tierra, la haces fértil y las praderas se cubren de rebaños y los valles se revisten de trigo. Todos ellos aclaman y cantan La semilla cayó en tierra fértil y dio fruto Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma Hermanos, yo considero que los sufrimientos del tiempo presente no pueden compararse con la gloria futura que se revelará en nosotros En efecto, toda la creación espera ansiosamente esta revelación de los hijos de Dios Ella quedó sujeta a la vanidad, no voluntariamente, sino por causa de quien la sometió Pero conservando una esperanza Porque también la creación será liberada de la esclavitud, de la corrupción para participar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios Sabemos que la creación entera, hasta el presente, gime y sufre dolores de parto Y no solo ella, también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu Gemimos interiormente anhelando la plena realización de nuestra filiación adoptiva La redención de nuestro cuerpo Palabra de Dios Te alabamos, Señor ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti, Señor Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar Una gran multitud se reunió junto a Él De manera que debió subir a una barca y sentarse en ella Mientras la multitud permanecía en la costa Entonces Él les habló extensamente por medio de parábolas Les decía El sembrador salió a sembrar Al esparcir las semillas algunas cayeron al borde del camino y los pájaros las comieron Otras cayeron en terreno pedregoso donde no había mucha tierra y brotaron enseguida Porque la tierra era poco profunda Pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron Otras cayeron entre espinas y éstas al crecer las ahogaron Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto Unas cien Otras sesenta Otras treinta El que tenga oídos Que oiga Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos Jesús, como siempre, que nos habla en parábolas Estamos en el capítulo trece Este capítulo, sobre todo, nos trae varias parábolas que nos va enseñando Estas parábolas nos enseñan principalmente a entender cuál es el fruto de seguir, de hacer, de poner en práctica las bienaventuranzas Entienden Si nosotros ponemos en práctica las bienaventuranzas, ciertamente que vamos a producir frutos Pero, ante esa situación primero tenemos que pensar un poco Y tenemos que mirar, a ver, qué clase de corazón Qué clase de aptitud tenemos nosotros, de corazón, de vida La palabra de Dios Es hermosísima esta parábola Es tan sencilla Jesús, entonces, que mira Que conoce la realidad En este caso, una realidad agrícola Y dice que En la comparación Que le está haciendo a esta gran multitud que se reúne Para escucharlo De manera que debió subir a una barca y sentarse en ella por esta gran multitud Aquí siempre para decirnos que hay una verdadera necesidad de escuchar y de sentir la palabra de Dios Hoy en día, ¿verdad? A través de los medios de comunicación A través de la televisión A través de las redes En pocos minutos, pero por lo menos algo bien sustancioso Algo lindo de lo que la palabra de Dios nos enseña y nos dice Para tener los criterios y los valores de Dios Y aquí nos dice justamente que Jesús sale de la casa Y se sienta a la orilla del mar Siempre Jesús sentándose significa que es un maestro El catedrático Pero también está a la orilla del mar Significa que ahora los que vamos a bregar Los que vamos a entrar en el mar Los que vamos a remar en el mar En la vida de todos los días Vamos a ser nosotros Yandiyaropeta A orillas Significa que yo Les doy el mandamiento Les doy las instrucciones Les indico el camino Pero son ustedes quienes tienen que remar Y hacer ese esfuerzo Y comienza con esta parábola Entonces les hablo extensamente por medio de parábolas Y les decía Aquí está el sembrador Primero el que siembra Podemos decir que es Dios Pero no hace falta que sea solamente Dios Porque esta es la gran ventaja de un cuento De una parábola Que los personajes pueden ser aplicados Puede ser el papá el sembrador Puede ser una maestra Puede ser un sacerdote Puede ser un presidente de la república Puede ser un ministro Puede ser alguien que está siempre al frente de una comunidad O alguien que se preocupa de su comunidad De su grupo humano O pegan entonces el sembrador Salió el sembrador Es decir somos nosotros entonces Que tenemos que sembrar Y al esparcir las semillas Algunas cayeron al borde del camino Primera Esta acción Lanzar la semilla Esta es la acción Que Dios nos pide a nosotros Sembrar Lanzar Todos nosotros tenemos que lanzar La palabra de Dios Peñán de Yarañe Eyecuacá Ahora después vamos a ver Si se recibe o no se recibe Y justamente lo que vendrá ahora a continuación Va a ser la respuesta Porque dice que esa semilla que hemos lanzado Cae a la vera del camino Al borde del camino Pero que pasa Los pájaros las comieron Los pájaros las comieron Porque y porque justamente Queridos hermanos Muchos de nosotros Tenemos un corazón Una vida que no está preparada No está abierta No está predispuesta A esa gracia de un Dios Y entonces dice Vienen los pajaritos Y comen estas semillas Quiere decir que esto no perdura Pero después continúa Dice que otras cayeron En terreno pedregoso Donde no había mucha tierra Brotaron enseguida Porque la tierra era poco profunda Queridos hermanos Tierra O mejor dicho Terreno pedregoso Terreno pedregoso No había mucha tierra Pero brota Estaba en el terreno pedregoso Pero brota ¿Qué quiere decir esto? Que nos entusiasmamos Parece que algo está germinando Parece que algo está saliendo Pero atención Como estamos entre piedras Como era poco profunda Entonces Esta tierra Cuando sale el sol Se quemaron Y por falta de raíz Se secaron Se quemaron Y por falta de raíz Se secaron Que linda Que linda que es esta frase Por falta de raíz Diga tú y la ñandé ya pues está Llevas en una buena formación Porque eso es lo que pasa O si no es como Una tierra Este Llena de rocas Llena de escombros Entonces está diciendo Que este terreno Pedregoso No hace No hace absolutamente Que la vida De la gracia La vida de Dios Pueda perdurar De estas semillas Caen En tierra Pero es una tierra Pedregosa Como tiene poca tierra Algo Algo surge Pero después enseguida Como no tiene raíz No tiene como alimentarse El sol La sequía Entonces Lo destruyen Y nos Matan Por lo tanto Cuando La tierra De cierta manera Que era poco profunda Pero cuando salió el sol Se quemaron Y por falta de raíz Se secaron Otras cayeron Entre espinas Y estas al crecer Las ahogaron Otras Cayeron en tierra buena Y dieron fruto Ciento Cien Otras sesenta Otras treinta El que tenga oídos Que oigo Bueno Aquí la tercera Entre espinas O bebe Que linda que es Esta comparación También Porque aquí dice Entre espinas Que después la ahoga Estas son también Nuestras preocupaciones De todos los días Porque Vean De Ayer Bañame O Vean De Calculan Pero Vean De Es decir Estamos metidos Solamente En lo nuestro No estamos metidos Ni estamos preocupados De lo que rodea La sociedad De lo que rodea La familia De lo que rodea Nuestra propia nación Y entonces Más o menos Es que cada uno En una forma Muy egoísta Hace su camino Y después En situaciones Más difíciles Sálvese quien pueda ¿Verdad? Y eso es todo lo contrario De la vida cristiana Ustedes bien sabían eso Queridos hermanos Todo lo contrario Entonces Si uno quiere saber ¿Cuál es el termómetro De mi vida cristiana? Vos tenés que darte cuenta A ver ¿En qué Nivel de compromiso Estás vos? Y eso solamente Lo sabes vos De colai cuata ¿Cómo yo hago Para que mi vida Esté insertada Con las tantas actividades Las cosas lindas La preocupación Por el reino de Dios ¿Cómo? Y solamente Mirar Y decís Estoy o no estoy Comprometido Con alguien Estoy o no estoy Comprometido Con la fuerza Y la gracia de Dios Para trabajar Allí en mi comunidad O sigo mirando No sé dónde Y al final de cuentas Entonces nos llevo A lo esencial Y lo fundamental ¿Verdad? Que es la gracia Y la fuerza de Dios Entonces por eso dice Que estas semillas Que caen Entre espinas Después ¿Qué sucede? Queridos hermanos Y se ahogan Se ahogan No tiene la posibilidad Ni tiene la capacidad Entonces De volver a resurgir Y de ir adelante El hecho de ahogarse El hecho de morirse Porque hay demasiadas cosas Alrededor mío Que hace que pierda mi eje Lo elemental Lo fundamental El camino Hacia donde yo tengo que Que irme ¿Verdad? Hacia donde tengo que Trabajar y mostrarme Y bueno Y por último Dice que Otro grupo Cayó En tierra buena Dos frutos Sesenta Treinta Cien Sesenta y treinta Bueno ¿Por qué nos dice esto? Queridos hermanos Es como hablar también De los talentos Más adelante Hablará también De los talentos Pero aquí Nos está diciendo Que cada uno Tiene que producir Queridos amigos ¿De acuerdo a qué cosa? Tiene que producir De acuerdo A sus cualidades Y sus capacidades Algunos Podrán dar Ciento por ciento Otros Podrán dar Sesenta Otros Podrán dar Treinta Y cada uno Así entonces Se ubica Antes Y dice Bueno señor Pero ¿A través de quién? A través de mi comunidad A través de mi sociedad Para que podamos crecer Y hacer las cosas bien Que así sea Que así sea Queridos hermanos Profesamos nuestra fe En el Señor Creo en Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Debería juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Y ahora queridos hermanos Presentemos ante el Señor Todas nuestras intenciones A cada intención respondemos Te rogamos Óyenos Te rogamos Óyenos Por el Papa Y los Obispos Para que confortados En todo momento Por el Espíritu Santo Vivan su ministerio Con entrega y caridad Oremos al Señor Te rogamos Óyenos Por la animación bíblica De la pastoral En nuestro país Para que la Biblia Pueda llegar a más personas Y con ello Una óptima formación Para recibirla Y comunicarla Oremos al Señor Te rogamos Óyenos Por nuestros gobernantes Para que recordando El compromiso asumido Promuevan la dignidad humana Proveyendo de trabajo digno Salud Y educación A todos Sin exclusión Oremos al Señor Te rogamos Óyenos Por los que sufren La desinformación Son víctimas De la difamación O son acusados Injustamente Para que reciban La ayuda pertinente Y se promueva La verdad Junto con la caridad Oremos al Señor Te rogamos Óyenos Padre de bondad Escucha todas Nuestras intenciones Que acabamos de presentarte Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Este es el momento De alegrar la mesa Con el vino Y con el pan Que consagraremos Y que ofreceremos Y que hemos de comulgar Este es el momento De llegar confiados A la mesa del altar Porque tu palabra Vivificadora Nos acaba de llamar Padre de Jesús Bendice Lo que presentamos Hoy Y que al preparar Tu mesa Se renueve El gozo De saber Tu amor Y que al preparar Tu mesa Se renueve El gozo De saber Tu amor Bendito sea Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas Por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas Por siempre Señor En el momento De ofrecer El sacrificio De toda la iglesia Recemos A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba De tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Oración Señor y Dios nuestro Mira con bondad Los dones De tu iglesia En oración Y concede Que al recibirlos Se acreciente La santidad De los creyentes Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Esté con ustedes Con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque manifestaste Admirablemente Tu poder No sólo Al socorrer Nuestra débil naturaleza Con la fuerza De tu divinidad Sino Al prever El remedio De la misma debilidad Humana Y así De lo que fue Causa De nuestra ruina Hiciste el principio De nuestra salvación Por Cristo Señor Nuestro Por Él Los ángeles Cantan Con júbilo Eterno Y nosotros Nos unimos A sus voces Cantando Humildemente Tu alabanza Santo es el Señor Mi Dios Virno De alabanza A Él El poder Del honor Y la gloria Santo es el Señor Mi Dios Virno De alabanza A Él El poder Del honor Y la gloria Hosana 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 Oh Señor Hosana 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 Oh Señor Bendito el que viene En nombre del Señor Con todos los santos Cantamos para ti Bendito el que viene En nombre del Señor Con todos los santos Con todos los santos Cantamos para ti Hosana 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 Oh Señor Nuestro Dios Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea el nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que hoy es y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo, nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ven, saciate, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Ven, saciate, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Oración final. Alimentados con esta Eucaristía, te pedimos, Padre, que por la celebración frecuente de este misterio, crezca en nosotros el fruto de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a invocar la presencia de nuestra Madre, la Auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Santa Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Hemos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Quiero caminar contigo María, no solo un momento, todos los días, necesito tu amor de Madre, tu intercesión ante el Señor, y a mis pasos, llévame al cielo, bajo tu mando, no tengo miedo, Nena de gracia, Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. Amén. 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 Amén.